Por tentativa de feminicidio y abuso sexual, envían a la cárcel a presunto responsable en hechos sucedidos en el municipio de Rosas, Cauca. Entes de control continúan la lucha contra la corrupción en el país durante la pandemia. Transportadores de servicio público en Popayán salieron a marchar hoy. Exigen más atención por parte del gobierno nacional. Para extinguir nuestros derechos laborales a los despidos masivos por parte de las empresas, los decretos emanados por el gobierno nacional no han tenido en cuenta las empresas de la evolución del 85% de la reposición, las masacres laborales. Policía desalojó consumidores de alucinógenos que hasta tenían cambuches para dormir en cementerio del municipio del Bordo, Cauca. La Federación Nacional de Cafeteros y el Comité de Cafeteros Cauca ejecutaron la obra de construcción del Centro de Salud del Corregimiento de Siberia, municipio de Caldono. Muy importante porque todas las comunidades siempre han estado muy pendientes de lo que es la salud de todos sus integrantes y hoy es una magnífica oportunidad para decirle a la comunidad de Caldono que el estado está aquí, que está presente y que está cumpliendo ese compromiso comunitario de este puesto, de este centro de salud. Operativos especiales en defensa del maltrato animal se desarrollaron esta mañana en la ciudad de Popayán en cabeza del alcalde Juan Carlos López Castrillón y las Secretarías de Tránsito y Salud. Codelcauca, la solución a tus problemas económicos, agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. Codelcauca, PBX 824-1414. Somos la mejor opción para ti. Codelcauca, te damos crédito. Codelcauca, te damos crédito. Codelcauca, te damos crédito.